Hola y bienvenidos a Ecoquintas TV. Queremos felicitar y agradecer a los miles de clientes que llegaron al Centro Eventos Pedregal. Hicieron su sueño realidad este fin de semana. Aquellos que apartaron ya su lotecito. Un lugar pensando en la familia, pensando en sus seres queridos. Pensando en ese lugar de recreo, inversión y diversión. En los próximos 27 minutos usted va a tener la oportunidad de agarrar ese teléfono. No lo piense más. Sin prima, sin piador, sin trámites tediosos. Su quinta en la zona de la Fortuna de San Carlos. Uno de los lugares más recomendados mundialmente. En este mes del amor y la amistad, ¿qué mejor regalo que una quinta? A continuación, Ecoquintas TV. Justo y necesario. Ahora es el momento. Con Grupo Ecoquintas usted puede hacer su mejor inversión. Grupo Ecoquintas abrió esta nueva etapa. 50 bellas propiedades para que usted haga la mejor inversión de su vida. No lo piense más. Marque ya mismo el número que aparece en pantalla y con gusto les vamos a atender. Recuerde que Grupo Ecoquintas es justo y es necesario. Es tiempo de que usted tome la decisión correcta con Grupo Ecoquintas. Ya muchos lo han hecho y ustedes pueden ver. Ya estamos construyendo sueños para muchas familias en Ecoquintas. Tenemos cuotas desde 150 mil colones en adelante. También le construimos su cabaña y todo lo financiamos a un 100% en la parte de lotes. En cabañas a un 95%. Venga, sea parte de nuestra familia de Ecoquintas. Venga y respire aire puro. Y viva esa tranquilidad que le ofrece la fortuna de San Carlos. Mi nombre es Lady Arce, amiga y asesora de construcción. Les invito a que marquen ahora mismo el 24810101 y empiece a construir su sueño con Ecoconstrucciones. Ecoquintas, justo y necesario. Yo soy de paz y libertad, de arenas blancas en el mar. De gallo pinto, de agua dulce y de tamar. Yo soy de luna liberiana, que se asoma en la ventana. Ocitando que ya ha vuelto a anochecer. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de potrero. Costa Rica vas dentro de mí. Yo soy de ti. Yo soy de ti. Para que usted venga y comparta con su pareja, con sus amigos, con sus seres queridos, como ya les dije. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Marcar ya mismo el número que aparece en pantalla. No lo piense más. Hágalo. Recuerde que también Grupo Ecoquintas le ofrece una noche romántica en Hotel Bromelias, que está en el centro de la fortuna, con piscina. Y también les vamos a regalar entradas en el parque acuático termal más visitado de toda esta zona. Calambú. No lo piense más. Haga su inversión con Grupo Ecoquintas. Baila mi calipso. Baila mi reggae. Muchas gracias. Gracias por llamar. Hola amigos de Ecoquintas. Me encuentro acá en mi escritorio. Estoy esperando su llamada. Marque ya el 2481-0101. Aquí es donde inicia todo. No lo piense más. Invierta en la mejor zona del país. 2481-0101. Y con gusto les voy a atender. No lo piense más. Haga su mejor inversión. Tenemos doble promoción. Rebajamos las cuotas y tenemos cero gasto de formalización. Haga su sueño realidad con Grupo Ecoquintas. Recuerde, Ecoquintas es justo y es necesario. En este mes del amor y la amistad, mientras unos regalan chocolates y otros peluches, usted que me está escuchando, puede regalar al amor de su vida una quinta en San Carlos. Puede ser que el amor de su vida sea su madre o sea su padre. También puede ser sus hijos o su pareja. Dele de regalo, el mejor regalo de todos, una quinta en San Carlos. En Grupo Ecoquintas es posible. Sí, es posible. Cuotas desde 150 mil colones por mes. Eso no es una cuota cara. Usted está a su alcance. Haga una inversión inteligente. Véngase a San Carlos y haga un regalo para toda la vida. Excelentes planes de financiamiento. Cómodas cuotas. Financiamiento al 100%. Sin prima, sin fiador. En este mes de los enamorados. De amor de verdad. De amor de calidad. Hágase de una quinta. No lo piense más. Yo sé que nos ha escuchado. Yo sé que nos ha escuchado y nos ha visto en Facebook, nos ha visto en televisión. Este es el momento de invertir. No lo piense más. Si usted quiere a su pareja o a su mamá, a sus hijos, regálele una quinta. Marque en este momento 2481-0101. Ya no queremos peluches. Ya no queremos chocolates. Queremos una quinta en San Carlos. Y usted puede darse el lujo de tenerla. Marque en este momento al 2481-0101. Es todo lo que debe hacer. Nosotros nos encargamos de lo demás. Cuotas, recuérdelo. Desde 150 mil. Cómodas cuotas y excelentes planes de financiamiento. Marque ya. 2481-0101. Para nosotros será un gusto poderle ayudar a que usted tenga una quinta con nosotros. Recuerde que también Grupo Ecoquintas le ofrece una noche romántica en Hotel Bromelias. Que está en el centro de la fortuna con piscina. Y también les vamos a regalar entradas en el parque acuático termal más visitado de toda esta zona. Calambú. No lo piense más. Haga su inversión con Grupo Ecoquintas. Estamos en la fortuna de San Carlos. La mejor zona del país. Donde Grupo Ecoquintas. La mejor empresa inmobiliaria. Le da la oportunidad de tener una propiedad con atractivos como este. El número bancar. 2481-0101. ¡Llame ya! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenneth Mora. Hablando aquí desde el lote del proyecto Shambhala de Coquintas. Quiero contarles la experiencia bonita. Vivo aquí en la zona de San Carlos. Alejándonos del ruido por allá en la meseta central. Y disfrutando aquí de la vista del volcán. Este, ha sido una experiencia bonita en este proyecto. He dado las comodidades del financiamiento y futuro hacer algo más acá. Una cabaña, ranchito para asar la carnita y todo eso con los familiares. Y compartiendo con todos el día de hoy. De Coquintas, bueno, yo supe por medio de la televisión. Canal 33. Radio Colombia también. Entonces me vine aquí a San Carlos a ver cómo era el proyecto y toda esa situación. Nos trajeron a conocer y me gustó mucho todo el planteamiento que ellos tienen para poder adquirir aquí la Quinta. La inversión, pero más que todo el recreamiento de la familia. Y tratar de descansar un poquito las horas laborales que tiene uno un día con un día. Sí recomiendo. Está uno acá muy tranquilo. La gente de la zona es muy agradable, muy familiar, excelente. Amigos, recuerden, no solo le vendemos un lote. Le damos todas las facilidades para que usted construya un sueño junto a su familia. Estamos en una espléndida cabaña construida por Eco Construcciones. Mi compañera Lady Arce le asesorará en todo lo referente a la construcción de su futura cabaña. Llámenos ahora mismo, no lo piense más al 24810101 y adquiera, sea usted dueño de esta cabaña. Ecoquintas. Justo necesario. Amigo, usted que nos está viendo, no me queda más que darle las gracias por confiar en nuestra empresa. Una empresa seria, tiene más de 16 años de estar en el mercado, tiene más de 2.000 clientes satisfechos. Clientes que como usted ha confiado en nosotros invertir en una empresa inmobiliaria de calidad. Agarra ese teléfono ahora que nos está viendo, marque el 24810101. Haga la mejor inversión de su vida y la de su familia. Invierta en salud. Invierta un poquito en su familia. Esto, ver el volcán Arenal a nuestras espaldas, tener su propia cabaña, río de aguas cristalinas. Esto no tiene precio. Por favor agarra ese teléfono y llámenos ya en este momento. Estamos esperando su llamada. El mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Yo quiero invitarlo a que venga a pasar este mes con su pareja en la fortuna de San Carlos. Que vayan a las aguas termales juntos. Que vean un atardecer del volcán Arenal juntos. Que vayan a practicar senderismo juntos. Al lado de la naturaleza, en un ambiente tranquilo, en un ambiente de paz. Que inviertan en salud mental. Dele el mejor regalo a su pareja en este mes del amor y la amistad. Adquieran una propiedad en la fortuna de San Carlos. Sin primas, sin fiador, sin estudios crediticios, cuotas fijas. Cuotas súper accesibles para que usted haga un proyecto con su pareja. Marque en este momento el 24-810101. Pida más información y empiece a construir un sueño. Empiece a construir un proyecto junto a su pareja en Grupo Evo. Si quiere que sus hijos tengan un contacto directo con la naturaleza. Invierta en una quinta en la fortuna de San Carlos y viva esta experiencia. Comodas cuotas, excelentes planes de financiamiento. El número a marcar es el 24-810101. Llame ya. Recuerde que también Grupo Ecoquintas le ofrece una noche romántica en Hotel Bromelias. Que está en el centro de la fortuna con piscina. Y también les vamos a regalar entradas en el parque acuático termal más visitado de toda esta zona. Calambú. No lo piense más. Haga su inversión con Grupo Ecoquintas. Nos encontramos en Ecoquintas celebrando el Día del Amor y la Amistad. Regale a su ser tan querido. Regálele una quinta de este precioso proyecto. Recuerde lo bueno que es la inversión en esta zona. Donde está tan cerca de Fortuna de San Carlos, de las aguas termales, de los ríos de agua cristalina. Venga con su ser querido. Caminen de la mano junto a unos senderos biológicos que son reales. Tan cerca de las aguas termales, tan buenos que son hoy en día para la salud. Recuerde, el mes de la amistad Ecoquintas es todo el mes de febrero. Usted viene, escoge la fecha a pagar. Si bien recibe pago a principio de mes, a mediados de mes o a fin de mes. Venga, Ecoquintas le hace su sueño realidad. Regale paz, regale tranquilidad. Regálele a su ser querido en este mes de la amistad un terrenito acá, en este tan maravilloso lugar como lo es Fortuna de San Carlos. Marque el 24-810101. Conquete su visita allá y con gusto lo estaremos esperando. Estamos en la Fortuna de San Carlos, la mejor zona del país. Donde el Grupo Ecoquintas, la mejor empresa inmobiliaria, le da la oportunidad de tener una propiedad con atractivos como este. El número va a dar 24-810101. ¡Llame ya! ¡Llame ya! Marque en este momento 24-810101 y empiece a hacer su sueño realidad. Nosotros no vendemos Quintas, vendemos salud mental, contacto directo con la naturaleza y todo eso a solo una llamada. 24-810101 es el número que debe marcar. Grupo Ecoquintas, justo y necesario. Llegó la época más esperada de todo el año, el mes del amor y la amistad. Usted que nos está viendo, usted que es una pareja joven que quiere invertir a futuro, o ya es una pareja a mediana edad que ya tienen hijos, nietos y muchos seres queridos, yo les invito a que ustedes inviertan en la mejor zona del país. El Grupo Ecoquintas le ofrece todas las facilidades. Renazca ese amor, renazca la amistad que le ofrece Grupo Ecoquintas en este mes del amor y la amistad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que ya más de 2.000 familias hicieron. Marcaron el teléfono que aparece en pantalla. Sacaron una cita y hoy disfrutan de propiedades tan bellas como esta. Hola, me encuentro en uno de nuestros más exclusivos proyectos, La Finca Comunidad Campestre. La Finca Comunidad Campestre cuenta con atractivos como este, ríos de aguas cristalinas. Regálele a su familia, a sus seres queridos, más que una propiedad. Regálele vida, regálele salud. Piensa en su futuro, piense en su familia, pero lo más importante, piense en su salud. Con Grupo Ecoquintas usted puede apesar a hacer su sueño realidad. No lo piense más. Marque ya mismo el número que aparece en pantalla y con gusto les vamos a atender. Recuerde, Grupo Ecoquintas es justo y necesario. Amigos de Grupo Ecoquintas, le invito para que venga a invertir en el mes de febrero. Le bajamos la cuota a un 29%. Tenemos cuotas desde 159 mil colones y sin prima y sin fiador, únicamente con su cédula. Además, tenemos dos noches de regalías para usted en un hotel VIP en la Fortuna de San Carlos. Con desayuno y para relajarse, disfrute también de las aguas termales. Es un paquete que si usted compra este mes, lo tiene asegurado con Grupo Ecoquintas. Invierta y vacacione al mismo tiempo. Y recuerde marcar en este momento el 2481-0101. Ecoquintas, justo y necesario. Si quiere que sus hijos tengan un contacto directo con la naturaleza, invierta en una quinta en la Fortuna de San Carlos y viva esta experiencia. Comodas cuotas, excelentes planes de financiamiento. El número a marcar es el 2481-0101. Llame ya. Le invito a que nos visite, venga y conozca nuestras cabañas ya construidas, nuestras cabañas modelos y sea usted un cliente más satisfecho con Ecoconstrucciones de Grupo Ecoquintas. ¡Gracias! 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 Hola amigos, yo sé que ya usted nos ha escuchado muchas veces hablar del río de aguas cristalinas. Yo quiero que ustedes comprueben que es realmente lo que nosotros decimos. Vean estas bellezas, usted puede disfrutar con su familia. En este mes del amor y la amistad, Grupo Ecoquintas le ofrece proyectos con exclusivos ríos como este, ríos de aguas cristalinas. Tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer, que no tiene comparación. En Grupo Ecoquintas queremos que usted celebre el mes del amor y la amistad en la mejor zona del país. Adquiera su propiedad durante el mes de febrero y Grupo Ecoquintas le regala un fin de semana romántico en la fortuna de San Carlos. Sí, así como lo oye, venga y escoja la propiedad que se ajuste a su gusto y su presupuesto y Grupo Ecoquintas le regala dos noches de hospedaje en la fortuna de San Carlos con desayuno y entrada a aguas termales. No deje pasar esta gran oportunidad y haga la mejor inversión de su vida junto a la mejor empresa inmobiliaria de Costa Rica. En este mes de febrero no le vamos a despreciar los chocolates, ni las flores, ni el peluche, pero también usted puede regalar una quinta en San Carlos. ¿Qué mejor regalo? Usted no está regalando solo una quinta. ¿Sabía que estamos cerca de 80 atractivos turísticos diferentes por realizar? Cuando usted adquiere una quinta con nosotros, adquiere acceso directo a ríos de aguas cristalinas, a vistas panorámicas al volcán Arenal, paseos en lancha, paseos en cuadraciclo. Es un sinfín de regalos en uno que usted va a poder hacer en este 14 de febrero. Marque en este momento al 24810101 y haga ese regalo que tanto están esperando. Yo sé que usted quiere una quinta en San Carlos y con Grupo Coquintas se lo hacemos posible. Ese regalo y Grupo Coquintas es justo y necesario. Recuerde que también Grupo Coquintas le ofrece una noche romántica en Hotel Bromelias, que está en el centro de la fortuna con piscina. Y también les vamos a regalar entradas en el parque acuático termal más visitado de toda esta zona, Calambú. No lo piense más, haga su inversión con Grupo Coquintas. Estamos en la fortuna de San Carlos, la mejor zona del país, donde Grupo Coquintas, la mejor empresa inmobiliaria, le da la oportunidad de tener una propiedad con atractivos como este. El número va a estar 24810101. ¡Chamellón! Buenas amigos, mi nombre es Ronald Arias Zúñiga, vengo de Coronado con mi familia. Adquirimos esta propiedad ya hace unos añitos. Es una bendición. Nosotros somos de un clima totalmente adverso a este, pero las comodidades y el lugar nos atrajo mucho, más que está cerca del lado de la fortuna. Gracias a Dios ahí vamos poco a poco. Ya la tenemos con bastante arbolitos y esperamos próximamente, si Dios quiere, hacer lo que queremos, que es la cabaña. Pusimos de acuerdo un día mi esposa y yo. Llegamos aquí a las oficinas centrales y nos atendió don César, excelente persona. Este nos trató muy bien, muy gentil. Él nos llevó a hacer varios recorridos por otros proyectos, el cual nos encantó mucho este Alto de Guayacán. Un proyecto muy bonito. Tiene su buen espacio, su camino, que es el que muchos cambian por el lado de la capital, ¿verdad? El estrés, las carreras. Es venir uno, venir despacio, poder ver lo que está alrededor. Bueno, como pueden ver, el día de hoy estamos disfrutando con parte de nuestra familia, que es muy grande de por sí. Esa hermosura que está ahí es mi esposa, mis suegros y mi cuñado. Bueno, el propósito que nosotros tenemos para cada uno es poder traer a la familia, compartir con ellos, y de ya el día a mañana, que ya nos jubilemos ella y yo, ya poder estar aquí en un lugar tranquilo, desestresado, del lado de San José. Y hay que lo vengan a visitar a uno de nuestros hijos, nietos. Es un cambio saludable. Aquí usted no respira nada más y nada menos que aire fresco. Los ríos que usted se topa de camino son bellísimos, y es un cambio total diferente al área de San José. En este momento, si ustedes están viendo el programa, desen una vueltica por este lado, es muy bonito. Hay un montón de proyectos, pero desen una vuelta y verán que pueden cambiar más adelante lo que es el bullicio de la capital a un lugar donde pueden encontrar nada más y nada menos que las aves, los ruedos de los ríos y la tranquilidad que le puede ofrecer aquí la parte de San Carlos. Siguen las promociones en Grupo Coquintas. Me encuentro en el lote D35 de la finca Comunidad Campestre, ubicado tan solo un kilómetro y medio del centro de la Fortuna de San Carlos. Y usted puede ser dueño de esta propiedad pagando apenas 214 mil colones por mes. Están las cuotas súper rebajadas. Este lote anteriormente pagaba 300 mil colones por mes y ahora puede ser suyo con tan solo 214 mil colones por mes. Llame ahora mismo al 24810101 y reserve esta preciosa propiedad. Y además, por ser el mes del amor y la amistad, Grupo Coquintas le regala un fin de semana romántico en la Fortuna de San Carlos, que le incluye hospedaje, desayuno y entrada a aguas termales. Haga la mejor inversión de su vida junto a la mejor empresa inmobiliaria de Costa Rica. Ecoquintas, justo y necesario. Bueno, amigos y amigas de Ecoquintas TV, hemos llegado al final de este subprograma. Recuerde sintonizarnos todos los martes de 7 y media a 8 de la noche, miércoles 11 y media a 12 de mediodía, jueves 7 y media a 8 de la noche y los viernes de 11 y media a 12 de mediodía. También nos pueden seguir en las redes sociales como Grupo Ecoquintas o visítenos online www.grupoecoquintas.com Recuerde, Ecoquintas, justo y necesario. Y soy latino por dentro y tico de corazón Y soy latino por dentro y tico de corazón Yo vengo de una tierra encantadora La heredamos del trabajo y del sudor Yo vengo de donde el aroma de la aurora Se envuelve con la fragancia del amor Ay, Costa Rica de mi alma, te amo tanto Te llevo patria querida en el corazón Y tengo algo de porteño, de cartago, de rediano De manudo y del Atlántico también Un poquito de José Pino y muy dentro de mi alma Llevo al Guanacaste que me vio nacer Yo vengo de Costa Rica Un país muy chiquitico Y soy latino por dentro y tico de corazón